al reunirse con las orientaciones sociales para asumir estas medidas de presión, ¿por qué se han encontrado en este parte? Bueno, esta confederación es confederación del más, ¿no es cierto? O sea, estos chicos son aquellos que han hecho tres añitos en Cuba. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer estos chicos es ir a estudiar. Les pedimos que vayan a estudiar porque estamos viendo las recetas que están dando en el campo ferial y realmente es una lástima que estén jugando con la salud de la población. Vamos a sacar sus recetas, lo que se hacen llamar neurocirujanos sin ser neurocirujanos, Entonces, yo más bien les respondería a este chico que vaya a estudiar. Yo creo que le falta estudiar, ahí tenemos universidades que se inscriban a las privadas para que sigan estudiando. ¿Qué tipo de recetas estarían dando, doctor? Bueno, vamos a mostrar las recetas que están dando a la población y estamos averiguando también la especialidad que supuestamente ellos están firmando, cómo están firmando, porque esto nos parece que es grave para la población, ¿no? O sea, hacerse pasar por neurólogos, hacerse pasar por otras especialidades que no son especialistas, y realmente es una pena. Vamos a mostrar en fotografías todas las recetas que ellos están dando. ¿Qué se puede decir, doctor, de estas medidas que ellos han... No, pues son chicos que en este momento tienen que pagar el derecho de piso y tienen que pagar lo que les están dando el trabajo, ¿no?, a los masistas. Entonces, para nosotros cae en un saco.